Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de la Casa del Caos. Ya es marzo y toca sembrar nuevas variedades y ver qué tal están las que sembramos en febrero. Este mes nos tocan diferentes flores para traer polinizadores y rabanitos. Así que, ¡dentro vídeo! En una maceta al lado de las mesas de cultivo quiero poner unas florecitas para traer a los polinizadores. Así que voy a usar esta mezcla de flores y vespas especial para los polinizadores que les viene muy bien. Y también voy a poner en esa misma maceta un poquito de trebol ro. Bien, pues ya tengo aquí mi maceta lista con la tierra para poner las semillas. La voy a poner aquí entre las mesas de cultivo para traer a los polinizadores. Lo que voy a poner es el rébol que es un poquito más bajito en el borde. Y en el centro, como es bastante más alto, la mezcla de flores silvestres por aquí. Entonces, ahora voy a repartir las semillas. Bien, ya he esparcido las semillas. Como podéis ver, están aquí las semillas de trébol en el borde y en el centro las de las flores silvestres. Ahora lo que voy a hacer va a ser cubrir con un poquito de tierra. Ya he cubierto las semillas con una capa fina de tierra. Y ahora a regar. Pues listo, a ver si tenemos suerte y pronto tenemos esto lleno de flores. Vamos a empezar con los girasoles. Que aunque aquí en el paquete pone que es siembra directa, he visto en internet que es bastante recomendable hacer semillero. Así que voy a hacer prueba. Voy a hacer prueba con el semillero. No voy a usar todas las semillas. Y si veo que no sale mal, pues lo intentaré en abril de nuevo con siembra directa. Pero bueno, vamos a ver qué tal va con el semillero y a ver si tenemos suerte. Bien, ahora vamos a hacer el semillero de los girasoles. Para eso he puesto una tierra para plantas. Y ahora hacemos unos pequeños agujeritos. Así. Así. Y ahora, ¿Killian? ¿Coge la semilla? Así. ¿Coge la? Así. Así. Y ponla en el agujerito. Ahí. Así. Ya. Venga, pon la siguiente. A ver, aquí. Aquí. Venga, vamos a hacer esto con todas. Ya. Muy bien. Se nos ha quedado ahí encajada la semilla y no la podemos sacar. Hemos conseguido sacarla del agujero. Ya. Aquí, ¿Killian? Aquí. Muy bien. Pues ya tenemos todos los semilleros con sus semillitas. Ahora vamos a cubrir. Ah, sí. Repetimos con todos. Y ahora toca regar. Ahora, igual que con el semillero de los tomates, los voy a poner dentro de casa y en una ventana a la que le dé al sol para que estén más calentitos. Y que sí, que las flores están muy bien, pero en el huerto lo que queremos es cositas ricas de comer. Así que también toca plantar unos rabanitos. Con un poquito de suerte podremos cosecharlos pronto porque parece ser que en unos cinco semanas están listos. Así que vamos a ver cómo se siembran. He preparado esta jardinera con tierra para plantar los rabanitos. Lo que he hecho es ir a hacer un sur con el centro. No sé si se puede apreciar. Y ahora voy a poner las semillas a una distancia de cinco centímetros entre ellas. Bien, ya tenemos las semillas más o menos cada cinco centímetros. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser cubrirlas un poquito con la tierra. Tampoco mucho. Y ahora que ya está listo, a ver si me ayudan, te me ayudan a regar. Toma, cariño. Así. Ya. Así, muy bien. Pero todo, hay que regarlo todo, aquí también. Ya. 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 Aquí. Bueno, o así. De todas formas, como esta noche va a llover, tampoco me preocupa mucho el riego porque ya se mojará. Ahora que hemos terminado el trabajo, vamos a echarle un vistazo a las cosas que sembramos en febrero. A ver qué tal van. Hola, mirad. Pues estas semillas que rescatamos de los tomates que aparecieron en la tierra, las planté el lunes y estamos a domingo y mirad cómo están. Lo que sí es que le han salido como unas bolitas amarillas a la tierra, no sé si las veis por ahí. Aquí. Y no sé lo que es, pero por si acaso se lo voy a quitar. No vaya a ser que sea algún tipo de hongo o algo aquí en esta también. En esta han salido más. Esta es esta. Y estas son las dos únicas que han salido de las semillas que compré y de las semillas que rescaté han salido todas estas. A los ajitos, para no olvidarme de dónde los había puesto, les puse unos palitos. Como podéis ver, de momento no ha salido nada, pero bueno, la verdad es que tampoco esperaba que salieran tan rápido. Así que, de momento, con los ajos no hay novedades, ya os iré informando. Bueno, esto ha sido todo. Ya tenemos nuestras flores sembradas, a ver si florecen pronto y nos traen un poquito de alegría en la huerta. Y a ver qué tal les van los rabanitos y a ver cómo van evolucionando esos tomatitos que tenemos en el semillero, que la verdad pintan bastante bien, ¿verdad? Bueno, ya sabéis, si os ha gustado este vídeo tenéis que darle like, suscribiros y seguirme en Instagram. Un besito, adiós.